La Ceremonia de Pesaje Bien instalados desde el Parque La Marimba, aquí desde Tuxtla Gutiérrez, iniciamos con la ceremonia de Pesaje En peso para la pelea, en peso para la pelea Ana María Torres En peso también para la pelea, se movió la báscula, ambas están en peso para la pelea de campeonato De frente El campeonato de título diamante Puig y Serrano, llevaremos a cabo esta contienda tan interesante, ambas peleadoras En peso también para la pelea, en peso Aguilán de Guadalajara Jalisco y Fernando el Dinamita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!